Hola que tal amigas y amigos, un saludo a todas las personas que me siguen a través de mi página Arroba Es Gregori Castillo Hoy me vine para el parque de ferias de Valle de la Pascua A ver como está el movimiento para esta 55ª Feria de la Candelaria Noche de encanto y amor De puro esplendor Noche de fiesta Noche de alegría, arte y belleza La noche de los sueños y la emoción El gran momento llegó Ya todo empezó Y estas princesas Aspiran coronarse como reina cual alteza Pues ser la soberana es una ilusión Reina de la Candelaria Reina llanera de esta tierra palma y sol La tierra de mujeres bellas, lindas doncellas lucen todo su esplendor Reina de la Candelaria, en el certamen muestra todo su valor Pasión y mayor entrega, ellas son dueñas de la noche Con gran derroche, con gran derroche, ellas son inspiración Ellas son inspiración, son dignas de admiración Tan bellas como una estrella, tan bellas como una estrella Que vivan, vivan las bellas en su máxima expresión En su máxima expresión, lo digo a todo pulmón La reina será una de ellas Reina de la Candelaria Reina llanera de esta tierra palma y sol La tierra de mujeres bellas, lindas doncellas lucen todo su esplendor Reina de la Candelaria, en el certamen muestra todo su valor Pasión y mayor entrega, ellas son dueñas de la noche Con gran derroche, ellas son inspiración Ven y disfrutemos juntos Es la elección de la reina De la Candelaria